En la discoteca donde estaba Yailin ayer, o antes de ayer, estaba a 50 centavos. Era el strip club. ¿Era un qué? Mi amor, es que tú tienes vices, mi amor, ese inglés está nítido. Cuando usted vaya, mi amor, te quiero llevar a veces a Open English. El strip club viene siendo un sitio donde baila la mujer en cuero. Ok. ¿Qué pasó ahí? Yailin estaba bailando en cuero. 50 Cent. No, 50 Cent. ¿Cómo se dice? 50 Cent. 50 Cent. Pero en esa discoteca era que Yailin andaba con el blanquito bonito. Con el jandulilá. Con el jandulilá. Sí, con abarajarme la bañera. Pero ese no es el dueño de la compañía donde ella está. No. El dueño de la compañía es Jay-Z, el marido de Beyoncé. Hubo un freco por ahí que Dios diga que si él metía mano ahí, no iba a ser 50, sino 25. No creo. ¿Ustedes saben por qué? Porque sí, dicen, tiene mucho manejo en base a las mujeres. Aparte de con su sido y aparte de que tiene su página de memes, su página principal es de memes que en un tiempo hay que buscarlo eso. Él hizo un meme con Tecachi y con Yailin cuando tuvieron la situación. Yo creo que fue el día de la pelea que ellos tuvieron, que la policía se llevó a Yailin. Pero qué coincidencia es tan grande, qué coincidencia que ella viene, la mandan a buscar en un jet privado, va con ese muchacho, porque es una estrategia para pegar a Yailin a nivel internacional, ya que el público latino lo tenía Tecachi agarrado aquí con Yailin. Ahora van a pegar a Yailin con el público americano. Y no solo el que lo duran. Por eso están con esta estrategia. Y qué raro o qué coincidencia que ella va a esa discoteca con ese muchacho y el tigre está ahí. Le voy a decir una estrategia ahora. Miren lo que pasa. Ustedes saben que Yailin está firmada con Rogue Nation, ¿verdad que sí? Entonces, cuando van esos artistas hacia ese sitio, que son morenos, viven metidos en esos sitios, entonces ellos reservan o orejean. ¿Qué pasa? Llaman, fulano viene para acá. Mira, fulano viene para acá, lleva a Yailin, lleva a Yailin para la exposición y que sean del cuchicheo. No sean ingenuos, Yailin viene de un barrio, una chamaquita, un flejecito así, y mira cuál es el papá de su hija, que es un tigre internacional. Ella misma seguro le preguntó. Y mira después también, o sea, primero Anuel, que no es cualquier cosa, luego Tecachi, que tampoco es cualquier cosa. Entonces eso también crea un morbo entre los hombres. Dice, pero van, casi tu tigre es durísimo. Yo agarría con mi comodidad. Y digo, estamos en Miami, ¿verdad? Abrígame la discoteca de moda, ¿verdad? Y si va alguien famoso, me tiré para allá. Mira, además de eso, recordemos que Ficticen es un hombre, es un empresario. Sí. Es un inversionista. Hay muchas cosas que quizás nosotros no conocemos dentro de su ámbito de empresa. Quizás él invierte, quizás también trabaja con disqueras en las cuales tiene inversiones. El productor. Ella en la actualidad tuvo un golpe bueno de fortuna, digo yo. ¿Por qué? Porque ella no tenía acá parado este grupo y este gremio de que son los morenos. Por eso. Los morenos. Este tipo de público es un público diferente. Ya ella penetró a ese público y ella va a tener muchas puertas abiertas. Yo lo he dicho en miles de ocasiones. Yailin viene con una bendición. Digan lo que dice. Que no lo ha sabido comenzar. Y ha tenido la oportunidad. Y tiene la oportunidad que quizás otros no tienen porque es una chamaca de 20 años. Puede cometer un error y volver a rectificar. Y está aprendiendo inglés. Me dicen que ya sabe decir las frases mágicas. Oye, 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 oye. Tú le dices ahora Yailin y te dice yes. Yes, 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 yes. Pero eso es una estrategia para pegar a Yailin en ese mercado. Vámonos con la estrategia del avión. ¿Cómo? Porque hay que comparar el jet privado que pagó la gente de los VAPES para que ella fuera para allá. Que no fue Rock Nation. Me dice que fue la gente de los VAPES, de los cigarrillos electrónicos. Entonces, miren la parte de afuera del avión. Tiene dos rayas. La de abajo es azul oscura y la de arriba es un poquito más clara. Incluso en la parte de delante del avión hay una raya que ya se la metió. No, 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 no. No caí, no caí. No se le besa, fue la que cuando lo cruzó. Siguiente foto, por favor. Vamos a ver el interior del avión donde ella viajó. ¿El interior de quién? Del avión. Y tiene otra raya, pero de madera, ¿verdad? Siguiente foto. Vamos a ver los asientos. Son del leather, ¿verdad? Como cuadriculado. Ok. Entonces vamos con el tigre, ¿verdad? En el avión. ¿Cómo se llama el tigre? ¿50 centavos? 50 centavos. Pásame la foto, por favor. Los asientos no son los mismos. No. Aunque la raya marrón. La raya marrón es igual. Se parece. Se parece igualita, pero no tiene nada que ver. Vamos a ver el avión por afuera de 50 centavos. ¿Tiene más aviones? Ah, sí. Ok. No es igual. No es igual. ¿Ya querían decir, mi amor? Sí. ¿Ya querían hablar que después de la discoteca se fueron en un avión a hacer ñangalafuangalas? No, ya querían hablar de que fue 50 centavos quien la mandó aquí. Ah, no, no. Mire, yo le voy a decir algo. Todo el que sigue a 50 centavos o es fanático de 50 centavos de hace mucho tiempo, de Eunice, de Eunice, que estaba con Olivia y eso. Él canta una que me encanta, que dice, cuando siente el boom de eso. Ese no es 50 centavos. No, no. No, no, no. 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 Claro, porque tenía que dar un dinero. Él no es soltero. Pero él tuvo un problema con, no está con la mamá de su hijo. Pero yo le voy a decir algo, señores. Al final, eso le conviene. No. No, porque tú sabes como mucho. Eso no, eso le conviene. Es que uno lo sigue. Sí, sí, sí. Uno lo sigue. Uno sabe todo lo bochinche y la página internacional es que uno sigue también. Pero. Además. Barbie. 50 centavos de bebidas de vodka y no sé qué. Aquí estoy metido en su internet. Él tiene empresas donde produce licor. 33 millones de seguidores. Mira, búscalo, no en tu Instagram, en el Instagram de ella. Búscalo y chequeate. Con nosotros te está hablando todo en inglés. Oye, yo no creo en esta zanahoria. ¿Y en inglés? Vamos a ver tu pronunciación. Dí, olla, olla. Oya. Ah, olla. Habla bien. Yes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, mira lo que dice. Dice, olla, olla. No, no está llenado, mi amor. Yes, yes, yes. Dice, olla, yes, 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 yes. Te lo vimos. Seguimos con Yaelín. Retomó el contrato con los vapes. Recuerden que esa gente de los vapes le había ofrecido darle una jipeta en Miami. De repente, ella termina la relación comercial con ellos y forma parte de otra de las relaciones comerciales que le tronchó el mismo Tecachi. El Tecachi. ¿Verdad? Entonces, ayer ella en sus redes sociales postea un video con una funda llena de vapes y en el fondo tiene un reloj. Un reloj. Pate de foie gras. ¿Cómo? No, no, es un Richard. Bueno, me dijeron que saque todo lo que ve que hay ahí. Retiro lo de aprender a hablar inglés. Si no se habla español. ¿Qué dijo ella ahí? Me dijeron. Eso es la primera parte de aprender inglés. Sí. Lo que pasa es que como sabe hablar inglés, machuca el español. Oh, oh, how come on start. Hace como Spanglish. Me dijeron. Me dijeron que sacara todo lo que había ahí, que ahí abajo iba a haber un reloj. Tíralo de nuevo. Me dijeron. Bueno, me dijeron que saque todo lo que ve que hay ahí y que mire hasta el fondo. Estoy nerviosa. Tengo una gripe. No sé qué dije. Me dijeron que me graben. Tengo una gripe. ¡Gracias! 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 Ok, Barbie dice, ahora sí me pum, lo cortaron. Tú lo escuchaste también, Adams, ¿verdad? Ahora sí me puedo ponerlo. ¿Qué iba a decir? Está precioso. Dios te lo bendiga, Jailene. Está precioso. Ok.